Hola, soy Sofía Oxandabarad, jugadora de Defensor Sporting y voy a hablar con Yamila Rodríguez, que es jugadora de Boca Junior, nuestro primer rival en esta fase de grupo. Hola Sofía, ¿cómo estás? Usamos el mismo número, el 11, es el mejor. ¿Cómo estás preparada para el primer partido? Bueno, expectativas hay muchísimas. Nada, esperar el día y que sea lo mejor para ambas. Y bueno, como digo siempre, que gane el mejor y que esta Copa sea lo mejor para todos. Y tu expectativa, contame qué tal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo esperás este campeonato? Nosotras venimos entrenando muy duro y la verdad que estamos preparadas para competir. Llevamos muy bien, nos venimos preparando muy duro. Entrenamos todos los días para esto y el director técnico nos está preparando para esto. Bueno, Yamila, quería saber cuál es el fuerte de ustedes. Fuerza del equipo es la garra, el corazón que ponemos nosotras y el grupo cuando Estados Unidos se hace mucho más fuerte. Y contame qué tal es la fuerza de ustedes, cómo se preparan para eso. Nuestro fuerte es el grupo agarrido que tenemos. Bueno, nosotros venimos a la Copa Libertadores a competir. Nuestro mayor sueño claramente que es levantar la copa, pero nuestro objetivo más claro es pasar la fase de grupo. Les deseamos mucha suerte, pero con nosotras no. Bueno, me deseas buena suerte, pero para este juego no. Así que yo te deseo lo mejor de lo de éxito y que gane mejor, obvio. Bueno, le mando un saludo y una buena copa. Saludos, Sofi, y aguanté el once siempre.